Hola, hinchas verdaderos de Colombia, estamos aquí al lado de Samara Arena, el calor de Samara parece el calor de Barranquilla, muchachos, aún peor, porque se pone caliente cuando colombianos están jugando contra Senegal, así nos vemos, un montón de colombianos, mira por aquí, un apoyo para nuestra selección, un apoyo sin palabras, la gente está con banderas, con gorras preparadas para nuestra victoria y tenemos que ganar, así es, ahí vamos. Desde el estadio de Samara Arena, mira cuantos hinchas de Colombia, no hay nadie de Senegal, la gente está cantando feliz, para que no salta el Perú, por favor, así es la energía, con lágrimas, con muchas sonrisas, la energía colombiana es lo máximo, tenemos que ganar, vamos, vamos, vamos Colombia, en esta noche tenemos que ganar, vamos, vamos, vamos Colombia, en esta noche tenemos que ganar, se acabó el partido muchachos, uno cero, Colombia ganó, Ganó y todo el estadio está celebrando la victoria, ¿cierto? Todo el estadio. Estamos felices. Estamos muy contentos. Hacemos una salsa. Claro que sí. Ahí sí. Colombia, hoy era el partazo. Qué energía. Todos los hinchos de Colombia se unieron juntos para la victoria de su selección. De 45 mil personas, llegaron 42. Es increíble. Todos están muy contentos, muy felices. Nosotros ganamos el partido. Nosotros ganamos y vamos a ganar mucho más. Así nos vemos en Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!